Bueno, un placer arrancar de esa manera. Hoy vamos a tocar muchas canciones viejas, así que esperamos que estén preparados para revivir con nosotros toda la historia de Salta a la Banca. La primera canción de nuestro segundo disco dice así. ¡Suscríbete al canal! Nos extenuamos los dos de bretes consentidas. Mi displicencia agotó tu voraz fantasía. Maldito idilio de oreja larga y guerra fría. So es tu edipo que quiso forjar mi apatía. Y no me culpes por ser lo que vos no querías. No encontrarás querubines en Pampa y la vía. No más lágrimas te suplicas al cielo. Ya sos la nueva disidente del desconsuelo. Con tu porte dorado y así desinterior. Ya estás libre de entregarte otro imbécil postor. Esta parte me encanta. ¡Dale, che! ¡Dale, che! ¡Dale, che! ¡Dale, che! ¡Dale, che! Voy a tratar de lograr que me tenga clemencia. Porque, porque los pobres tipos se miran con cierta indulgencia. Con cierta indulgencia. No más lágrimas te suplicas al cielo. No más lágrimas te suplicas al cielo. Ya sos la nueva disidente del desconsuelo. Con tu porte dorado y así desinterior. Ya estás libre de entregarte otro imbécil postor. No, 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 no. ¡En el bajo! ¡Gonzalo Sosa! ¡Gonzalo Sosa! Por otro mi placer más preciado princesa. No soy atepto al ladrillo de la sobremesa. No voy a transidir. Con sábados hostiles en vano vas a activar Tu sardí de ximpanjilé. No más lágrimas te suplicas al cielo. No más lágrimas te suplicas al cielo. Ya sos la nueva disidente del desconsuelo. Con tu porte dorado y así desinterior. Ya estás libre de entregarte otro imbécil postor. ¡Que se escuche en todo el país! No más lágrimas te suplicatus. ¡Gonzalo Sosa!